¡Es hora del buen humor! Sí, señor, seis de la mañana, cuarenta minutos. Hombre, yo me siento estafado por la película de Karate Kid. ¿Por qué? Porque yo he tratado ahí en un perchero de colgar la chaqueta, tirar la chaqueta, colgar la chaqueta, tirar la chaqueta y nada, que aprendo karate. Me siento estafado, yo voy a demandar esa película. ¿Viste que se murió uno de los actores de Karate Kid, pero el original, el monito, el malo? Ay, sí. Sí, voy a averiguarte la noticia y te la doy ahorita. Sí, hombre, él le había aparecido en otras dos películas. Sí, sí, sí. Se empezaron a morir los protagonistas. Uy, Dios, eso sí me da miedo. Eso sí me da miedo. ¿Cómo le parece que...? Como a Jackie Chan lo han matado tantas... No, no, pero está vivo, está vivo y tiene una hija que dicen que no lo reconoció. Ay, no, pero yo no soy el de los chismes. Pero te encanta el chismes, entre bien. Sí, pa' qué. Muere, pa' qué. Vamos con el humor. Estoy pasando hojas de vida a la red a ver si me reciben. Yo, desde que me hice los rayitos en el pelo, me han dado ganas de contar chismes. No sé por qué. Todo el mundo se quiere parecer... Pero bueno, a las 6 y 41 minutos vamos con los chistes cortos. ¡Pero sabrosos! Ay, va, es que llegó la feita a la casa con el novio. Ajá. Llegó la feita y le dijo a la mamá, le dijo, mami, mami, mira, te presento a mi novio. Dijo la mamá, mmm, y no pudo conseguirse alguito mejor. Dijo, ay, mamá, pero él es buena persona. Dijo, usted se calla que estoy hablando con su novio. Ajá. 6 de la mañana, 40.